hola qué tal bienvenidos un día más a este canal que como siempre os digo es vuestro canal hoy vamos a hacer un bizcocho que me encanta me encanta tanto que acabo comiéndome lo yo solita y la verdad es que hunde hunde mucho es el angel food vale y es un bizcocho que está hecho con claras y cuando me sobran claras pues entonces aprovecho ya sabéis hacer varias recetitas como la que vamos a hacer hoy o como otras como la bica o las lenguas de gato que ya hemos hecho en otras ocasiones os dejaré por ahí en la cajita de información los enlaces por si no habéis visto los vídeos pero esta es que es divina así que vamos a ir a ello me voy a poner el delantal y nos vamos a dedicar a cocinarla pero ya esta es una receta que hago cuando me sobran claras de acuerdo tengo guardadas seis claras ya sabéis no las tengáis guardadas más de tres días si tienen más de tres días no las utilicéis de acuerdo pues tengo la cantidad de seis seis claras y las voy a llevar a batir hasta que me espumen un poquito y en el momento que me comiencen a espumar les añadiré el azúcar azúcar granulada 140 gramos de azúcar y una vez a ver que me empiecen a blanchar un poquito para enseñaros cuando voy a echar el azúcar veis que empieza como a espumar pues en el momento que empieza a espumar ya se blanquea todavía se ve amarillita cuando ya empieza a blanquear es cuando añado el azúcar podéis utilizar también azúcar clásico yo uso azúcar granulado así que la echo poquito a poquito lo que os digo 140 gramos de azúcar y la voy a batir como si fuera un merengue y una vez antes de que antes de que se me haga merengue vale y antes de que eche la harina ahora que empieza ya a espumar un poquito más que ya he echado la voy a hacer dos cosas si tenéis cremor tártaro pues usáis cremor tártaro y le echáis media cucharadita de cremor tártaro si no tenéis cremor tártaro podéis hacer como hago yo que es echarle media cucharadita vale o una cucharadita de café rasa de sal la misma cantidad de limón o el doble no pasaría nada vale yo suelo echar el doble por eso ya hago los dos esto lo que va a hacer es hacer el efecto del cremor tártaro y luego para aromatizarla voy a echar una cucharadita de vainilla y ahora me voy a quedar batiendo como os digo como si a montarlo hasta que me llegue al punto ese de me engue en unos minutos siete minutos más menos vale dependerá de la velocidad ya veis que yo he puesto la misma velocidad una velocidad media constante pues a la misma velocidad pues en los siete minutos tendréis ya prácticamente este punto hecho vale mirar ya nos queda ese pico del merengue típico del merengue vamos que si le damos la vuelta no se cae como podéis ver este será el punto que queremos conseguir y una vez que ya tenemos este punto conseguido vamos a ir a incorporar poco a poco nuestras claras a ver si puedo soltar vamos a soltar hoy nuestras claras no vamos a incorporar a nuestras claras el resto de ingredientes que es uno más nuestra harina harina que es muy poquita a ver dónde he dejado el colador son sólo 60 gramos de harina que como habéis visto otras veces utilizo el tamiz pero que como es tan poquita cantidad de harina voy a incorporarla simplemente con un colador para que no tengamos grumos y que además sea fácil incorporar todo es un postre bueno un bizcocho muy muy ligero vale que normalmente se hace con unos hay que no me sale la palabra madre mía unos moldes especiales que llevan unas patitas y llevan también un tubo en el centro yo no tengo ese ese molde tengo un ciento de cosas yo creo que si compro un molde más me sacan a mí de casa pero que bueno pues así también queda con el molde tradicional pues también queda bastante bien no vamos a dejar de hacerlo por el hecho de que no tengamos el molde en cuestión entonces bueno lo que se trata como veis es movimientos envolventes hasta que incorporemos toda nuestra harina así que va a ser un poquito de paciencia señoras y señores hasta que incorporemos toda la harina y cuando tengamos una consistencia homogénea pues lo pasaremos a nuestro molde me quedo aquí porque si no se nos puede hacer eterno el que bueno podríamos estar de cháchara y todo eso ¿no? pero no quiero daros el palique nada más que agradeceros pues la visita las suscripciones los deditos arriba pero sobre todo sobre todo los comentarios cuando me decís oye si os ha gustado la receta si la habéis probado si vosotros lo hacéis de otra manera si habéis fallado y sabéis el motivo para ayudar a aquellos que que les ha ocurrido lo mismo y pues oye o si habéis fallado y yo os puedo dar la solución porque me haya pasado exactamente la misma historia y pueda daros solución me quedo aquí dando vueltitas hasta que homogenee no sé si se dice así bueno ponga homogénea toda la mezcla ya tengo mi mezcla hecha así que la vamos a poner en este molde que es especial para este tipo de bizcocho vale y es importante que no lo engrasemos porque tiene estas patitas que luego lo que hará será que al no estar engrasado el bizcocho se quede en el molde y se nos enfríe bueno ya veréis boca abajo vale para que no pierda su espesor así que echamos la mezcla al molde me voy a ayudar de una cuchara o algo porque si no me va a costar un poquito echarlo un momento cojo una cuchara porque ya veis lo espesito que está vale me quedo que luego lo iremos apañando con la cuchara ahí estamos y nos ayudaremos tanto de la cuchara como de la espátula para igualarlo vale este molde es de 17,5 cm vale ya veis son 6 claras porque si no se nos quedaría pequeño lo alisamos el horno lo tengo a 160 grados arriba y abajo y yo creo que en una media horita estará hecho pero igual necesitamos un poquito más no lo sé yo os lo diré en la porque recuerdo que era una media hora lo que he puesto en alguna otra ocasión pero por si acaso os diré ya sabéis que aún así dependerá siempre de vuestro horno bueno pues lo repartimos bien y ya al horno acabo de sacar mi bizcocho angel food del del horno y lo que vamos a hacer va a ser ponerlo así boca abajo hasta que enfríe y cuando enfríe lo desmoldaremos bien ya lo tengo frío del todo así que ahora vamos a pasar a desmoldarlo al no haber echado ningún aceite ni nada para que se desmoldara porque es importante que no lo tenga para que no se baje este bizcocho vale pues entonces tenemos que utilizar bien una espátula o un cuchillo yo uso un cuchillo muy finito vale al que doy todo alrededor a ser posible de un tirón vale hay veces que no porque en las uniones de los tornillos de las patitas es como misión imposible vale y una vez que ya tengo esto hago lo mismo la misma operación con un poquito más de cuidado en el centro como este molde además es desmontable vale pues nos vamos a aprovechar de eso a ver si he dado bien va a ser que no que no me va ahora ahí vamos a tener que hacer la misma operación con nuestra parte de arriba y ahí ya sí que nos baja ahora yo le voy a dar la vuelta si no le queréis dar la vuelta pues sería decorar aquí pero claro mi parte lícita está más en el otro lado vale podríamos poner un lado o el otro normalmente se deja ya boca abajo porque ya veis que se agarra por todo y lo decoraríamos perdón perdonad por el trabalenguos lo decoraríamos a nuestro gusto bien lo dejaríamos sin decorar si nos lo vamos a comer tal cual o le podemos poner un poquito de nata con unas rutas que le va muy bien la fresa por ejemplo como me he puesto la fresa por ejemplo le va muy bien con esa nata o cualquier otra crema que nos apetezca o simplemente lo que voy a hacer yo que es espolvorearlo con un poquito de azúcar glass que normalmente se presenta también así y ahora partiremos un trocito para que veáis la jugosidad de este bizcocho vamos a utilizar un cuchillo de sierra uy este está un cuchillo de sierra vale porque como es tan blandito si utilizamos el otro lo que vamos a hacer va a ser es cacharlo es que es suave como una nubecita y mirad a ver si lo puedo coger veis que tiernito y buenísimo está está riquísimo muy bueno muy bueno está muy rico a mi me gusta mucho bueno ya habéis visto no es nada complicada está buenísima es algo pegajosa por no decir demasiado o sea que tener cuidado cuando lo vayáis a comer porque las manos si lo coméis así con la mano se pringa un montón vale me podéis decir es que no tengo el molde es cierto que para que nos quede bien perfecta y divina necesitamos el molde pero yo esa receta la he hecho con un molde normal lo único que no engraso pues los bordes pero si la parte de abajo pongo el papelito con o lo pongo con aceite vale porque claro si no es complicado de que de que te caiga entonces si que hay una manera las patitas no las tienes bueno pues ponéis una rejilla y lo apoyáis en una rejilla y de esa manera se puede conseguir que el ángel food no salga en cierto modo hay quien dirá que necesitas la chimenea porque la chimenea bla 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 evidentemente no nos va a quedar igual pero rico os aseguro que también queda así que si no tenéis el molde oye probad y si os gusta pues siempre estáis a tiempo de volver a coger probarla de nuevo con el molde si os apetece comprarlo pero a mí la verdad es que me gusta de una manera y de otra incluso ha habido veces que las he hecho en algún otro más grande que lo que necesitaba y me ha quedado así y aún así me la he zampado dicho lo cual podéis hacerla como queráis que os aconsejo que la hagáis como os he enseñado en la receta pues sí evidentemente porque va a quedar siempre mejor pero que la podéis hacer os aseguro que también bueno espero que la hayáis disfrutado que la probéis si no la conocéis si la conocéis pues ya me diréis qué tal si la hacéis vosotros de diferente manera vale porque sé que hay varias versiones yo conozco alguna pero esta es la clásica vamos a decir entonces me gustaría ya sabéis los comentarios siempre son bien recibidos cómo lo hacéis todas esas cositas me encantan y os espero veros en el próximo vídeo así que un beso y nos vemos pronto chao